Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura está pasando dos veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde. Ayuntamiento de Santo Domingo Este Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Comunícate con Susy en edición especial Gente de Valor. Hoy vamos a hablar con una gran mujer de la República Dominicana. Ella ha abrazado muchas causas de nuestro país para lograr una República Dominicana mejor. Ella también se dedica a los medios de comunicación y es Loreny Solano. Veamos qué conversamos con ella. Loreny Solano estudiaste Comunicación Social. ¿Qué dijeron tus padres cuando uno les dice inocentemente, quiero estudiar comunicación? Tú sabes que cuando yo empecé la comunicación todavía yo no tenía la completa noción de todo lo que abarcaba. Porque inicialmente yo sabía que quería estar en la televisión y en ese momento había un alboroto con muchas mujeres en los medios de comunicación y de una forma u otra una se veía, se vislumbraba así porque te gustaba la televisión. Pero mami siempre me apoyó y yo creo que mami tampoco y papi menos. Decía, bueno, ella quiere comunicación social, comunicación social. Y en ese momento se decía, mención relaciones públicas, mención periodismo. A mí me preguntaban, mención, ¿qué? Mención todo. Yo comunicación social, quiero conocer la carrera, entendía que era la más afín a mí. La gente me decía lo que yo te voy a decir, tú no paras de hablar. Entonces, como que cuadraba todo ahí. Qué bien. ¿Y cómo fue ese proceso de aprendizaje en las aulas? Porque a veces uno tiene una imagen de la carrera viéndolo desde fuera como espectadora y otra es ya cuando te toca ir a estudiarla. Mira, realmente yo creo que las primeras clases que fueron orientación, ahí tú te vas identificando de qué es la universidad y las cosas que te tocan y otras más introducción a la comunicación, ahí yo supe que había caído en la carrera correcta. Y yo soy de las que cuando empieza algo lo termina. Entonces, me pasó que muchas veces mis compañeros me decían, tú eres el huevo y chocas con la piedra. La piedra eran mis profesores porque yo entendía que había cosas que se podían mejorar o que no eran así y siempre tenía algo. Siempre fui muy proactiva en la universidad. No te puedo decir que era la mejor estudiante. Eso no, porque había gente tal vez con más capacidad de aprendizaje. Pero yo nunca me quedé con lo simple. Yo siempre quería hacer cosas extraordinarias, inventar otras cosas, hacer que se notara que había una persona que estaba con el interés de aprender. Y luego estudiaste Loreny Diplomacia y Relaciones Internacionales. Ay, sí. Esa fue una pasión que entró por una de las carreras de la propia comunicación, que no recuerdo exactamente el nombre, pero sí me vinculaba a lo que es conocer la noticia y conocer internacionalmente lo que pasa en el mundo. Y ahí conocí la diplomacia, vi que la universidad la daba y dije, la voy a hacer. Y terminé una y poco tiempo después empecé la otra, que me convalidaba muchas materias porque tenía muchas afinidades. Fíjate qué interesante, hay muchos periodistas que han sido embajadores, entre otros. Y yo decía, yo voy a ser embajadora, yo voy a ser embajadora. Me programé, me preparé y en la universidad de verdad creo que dije, Consuelo, yo debía empezar primero por la diplomacia. Me encantó, me enamoró. Luego hice un máster en negocios internacionales vinculado a esto y porque he estado trabajando con todo lo que tiene que ver con empresas, con el emprendedurismo. Y veía en la diplomacia un elemento fundamental para poder exportar a la República Dominicana y lograr las cosas que en este país, como hizo Juan Pablo Duarte, que salió, viajó y conoció el mundo y trajo y quiso traer eso aquí. Yo decía que no, es que a la República Dominicana le hace falta abrirse más a espacios internacionales, dejando conocer lo que somos, pero trayendo también un poquito de lo que es bueno y válido fuera de aquí. ¿De qué te ha servido en la práctica esta carrera? ¿Cuál de las dos? La diplomacia. La diplomacia, mira, en la práctica, yo creo que la diplomacia me ha servido para poder entender que no todo se responde ni todo se ataca. Es muy importante ser táctico. No todas las peleas se luchan, se dan. He aprendido con la diplomacia a ser más respetuosa de la opinión ajena. No porque tú difieras de algo que yo piense, significa que tú no tienes razón. Tal vez en tu posición tú tienes razón. Y no todos los lados se pueden visualizar de la misma manera. Pero principalmente a tratar de no confrontar si no es necesario. A trabajar el tema de la comunicación, que es la que ejerzo más, de nivel diplomático, siendo lo más respetuosa posible en cada una de las facetas que me toca analizar y tratar. Porque la comunicación, de alguna forma, tú entiendes o mucha gente entiende que tiene el permiso de atacar y de dañar a cualquiera. Y yo creo que no. Yo creo que tenemos el compromiso de hacer una comunicación responsable donde podamos hacer que nuestro mensaje que tiene poder llegue de una manera que el receptor trate de, si es algo negativo, cambiarlo a lo positivo. Y has tenido también relación con muchas embajadas en la República Dominicana. Así es. Tengo cosas de la vida, la ventaja del mismo tema de las relaciones internacionales y de conocer el networking, de conocer gente. He tenido el placer y el privilegio de poder compartir con muchos embajadores aquí en el país que, primero, han visto en mi trabajo un espacio donde ellos sienten que tienen, que es el target a lo que ellos están tratando de dirigirse. He podido coincidir con proyectos donde yo presento un proyecto que es atractivo para algunas de estas embajadas y también han solicitado los servicios que nosotros, ya en la parte como emprendedora y como pequeña empresaria, también trabajamos a través de los medios de comunicación y la realización de proyectos audiovisuales. O sea que hay un componente que se vincula a todo ahí. Y en cuanto a tu preparación, vamos a agotar una etapa, hablando de esto, ya luego a profundizar en los proyectos que actualmente realizas. Hiciste además un diplomado en negocios de moda en el Instituto Marangoni de Miami. Sí, sí, Marangoni es el instituto más reconocido del mundo de la moda. Tiene una sede en Miami y también otra en Europa. Y fue con Eva Hughes, una reconocida asesora y emprendedora del tema de la moda. Te puedo decir que este diplomado lo hice porque como mi otro negocio, paralelo al tema de la comunicación y de los audiovisuales es la moda, yo necesitaba entender el mercado de la moda. Porque tú no puedes trabajarlo sin entenderlo. Conocer los detalles, conocer los elementos que confluyen en esta industria. Yo me fui un poco más lejos. Yo conocí leyes que hay aquí en República Dominicana que cuando me sentaba con un diseñador o algún amigo, me decía, ¿de dónde tú sacaste eso? No sé, existe. Yo hice procesos aduanales, hice procesos de diferentes instituciones del país. Me fui al Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria y encontré un departamento que tiene de la mano una incubadora de proyectos y desarrollé algo y la gente no lo conoce. Y esto fue por mi curiosidad y por ese diplomado de poder sacarle provecho a todo lo que ya el país tiene y de ver cuáles son las otras cosas. ¿Para qué? Para aplicarlo en el proyecto de vida, que es el que estoy trabajando con la moda y lazo textil, que fue la empresa que creé en 2022 oficialmente. Ese fue mi máster, mi trabajo final de la maestría de negocios internacionales, pero que estaba vinculada al mismo tema del negocio de la moda. Hiciste un máster también en marketing político. Sí. Marketing político y comunicación en el Centro Europeo de Postgrado en España. Sí, tú sabes que la ventaja de la pandemia es que te permitió hacer muchas cosas de manera virtual y otras completarlas. Y yo tenía esas asignaturas pendientes porque yo no quería viajar todo el tiempo al de diplomacia. El de negocios internacionales sí tuve que hacer una parte en España, pero este no, no era necesario. Y era un tema que en el negocio que manejamos, sobre todo cada vez que a mí me llaman para una asesoría, para contratarme para servicios de temas de marketing político, uno quiere conocer las herramientas. Y yo decía, yo no quiero que me digan enganchada. Tú sabes que eso es un término que deja un peyorativo y que a veces se tiene que decir a gente que no conoce de la industria y que inventa. Y por eso me fajé con eso. Y es parte también por el conocimiento que tenemos y por el interés de la carrera principal, que es el periodismo vinculado a la comunicación de opinión, que está muy ligada a la política. ¿Es difícil, Lore, ni trabajar con políticos? Depende. Mira, el principal tema de un político es que tú sabes lo que él necesita hacer. Tú puedes preparar un plan de trabajo y él no se deja llevar. Ese es el principal problema. Así mismo, ¿eh? Tú dices, mire, usted tiene que ir por aquí, cada equitiempo tenemos que hacer esto, usted esto no lo puede hacer, esto lo vamos a trabajar así. Y te dicen, ok, y hacen todo lo contrario. No, y a veces no te dicen, ok, te dicen, tú no sabes más que yo. Pero si usted es el que sabe, haganlo solo. No, a mí no se han atrevido a decir, tú no sabes más que yo. O sea, yo tengo, creo que, un manejo que tienen que cuidarse. Pero he visto personas decírselo a otros asesores. Sí, 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 sí. Sí de que no, no, porque conozco, tengo un amigo político que ha tenido que soltar mucha gente de su entorno porque le asesoran una cosa y él dice, no, 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 esto no es lo que, lo que yo digo es lo que es, para que usted contrata un asesor. Claro. Sí, pero es eso. O sea, los políticos quieren hacer lo que su conciencia les dicta cuando muchas veces no es lo que el proceso corresponde. Es un tema difícil. Y también es difícil trabajar en el aspecto comunicacional, ya no como asesora, sino en los medios, y mantener una relación potable cuando estás haciendo opinión. Totalmente. ¿Cómo llevas eso? Te voy a decir cómo, siendo más franca con la opinión. O sea, si yo soy asesora de Susy, la que más se tiene que cuidar es Susy, porque voy a ser más franca contigo que con nadie, porque voy a tratar de que sea coherente mi posicionamiento y de que aunque a veces hay gente, mira, yo trabajo en tal institución, no puedo hablar de esto, yo no, al contrario. Si no me pueden tener en esa institución, porque yo vaya a decir correctamente lo que, pues no, choca. Hay trabajos que yo no los he aceptado, porque sé que chocaría con mi posición en los medios. Entonces diría, ¿de qué me vale, por ejemplo, trabajar en la policía? Ponte tú como asesora de la policía y yo tener que estar acabando la policía. No me van a querer en la policía. Entonces pasa con algunas instituciones a las que yo no le puedo servir como asesora de temas de comunicación, pero sí con el tema de realización de audiovisuales y eventos. En eso sí, porque eso no choca y eso tiene un equipo paralelo. No tiene que ver, a veces ni siquiera tengo que estar yo. ¿Verdad? Eso lo hace la empresa que yo dirijo, pero es la empresa que tiene un personal. Pero cuando tiene que ver con comunicación, hay momentos donde es contraproducente y que si siendo yo, Loreny, la que sabe que si está mal o que no es correcto, lo va a decir, es mejor que no me contrates porque no te va a quedar. Hiciste, Loreny, un proyecto muy interesante que todos vimos hace unos años y fue en el 2018 de la primera Olimpiada Nacional de Lecto Escritura a personas adultas mayores, ellos egresados del Programa Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, esto con el auspicio de la Presidencia de la República. Todos vimos ese programa de televisión. Yo lo amé. Todos vimos esa importante labor. ¿Cómo evalúas tú ese momento en tu vida? Mira, eso fue un anhelo de varios años de trabajo. Antes de salir al aire en el 2018. Y yo siempre he estado vinculada al tema de la educación. En el 2013, 2014, justamente el día que se firmaba el Pacto por la Educación en el país, ese día yo estaba lanzando mi primer proyecto personal con mi empresa de producciones Lazo que se llamaba Mi Libro y Yo, que era un proyecto educativo conociendo a nivel internacional los mejores lugares y las figuras más importantes en los lugares donde se escribieron libros. El primer capítulo, por ejemplo, fue en la casa de Miguel de Cervantes, conociendo al Quijote de la Mancha. Ahí yo desmenuzaba todos los detalles de eso. Entonces, diciéndote esto, de que he venido vinculada al tema de la educación, la fundación que yo tengo, Fundación Lazo, se vinculó, fue al área de educación para orientar y era inicialmente con la lectura. Se llamaba Leerte da poder. Eso era una de las campañas que nosotros desarrollamos. Y cuando un profesor mío, el profesor Emeterio Alcántara, que era mi profesor de literatura, me dice, mira, tú deberías desarrollar una olimpiada, porque tú tienes todas las cualidades, las condiciones, y me asesoró. Hablé con varias personas, armamos esto, se lo llevamos a, en ese momento, era Domingo Contreras, el director de programas especiales de la presidencia, dije Pep, y a Domingo le encantó. Entonces, empezaron, porque era a nivel nacional, las 32 provincias, haciendo concursos en las regionales, para después traer los que ganaran aquí. Y era un representante de cada provincia. Imagínate tú, yo tenía 32 señores de edad adulta en territorio, aquí en la capital. La logística, el transporte, la comida, la salida, aprovechar todo, conocer todo. Fue una de las experiencias más hermosas, más intensas, pero con mejores, creo que satisfacciones que he tenido. Porque en ese momento mucha gente dijo, wow, lo logró. Yo misma nunca dudé de que se iba a hacer, pero sí vi que no era tan fácil como uno pensaba. Hermoso era, de verdad, que si ver esos señores, de 85 años, una señora de 90 años, que había aprendido a leer y a escribir, y recitándote cosas, escribiendo y haciendo esos concursos, una cosa impresionante. Ojalá volver a hacerla. Y era una forma también de resaltar programas que ayudan a cerrar ciertas brechas en nuestro país, de tantas necesidades que hay, porque la falta de conocimiento también va de la mano con las necesidades económicas. Totalmente. La pobreza es falta de educación en muchos aspectos. Ojalá que toda la gente entendiera la importancia de educarse para poder lograr el éxito. Si no, mira el muchachito del otro día, Albert Cuentacuentos. Se hizo viral porque lo agarró un noticiero y decía, no, es que eso no es un tema fortuito. Ese niño lee, lo han puesto a leer, 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 le da un léxico, le da instrumentos, le da el conocimiento, le da curiosidad, sigue aprendiendo, y con la edad que tiene cautivó al país que no sabía que teníamos un talento como eso. Difumina eso a nivel nacional con todos los niños y tú verás la diferencia. Y qué poco común es en estos tiempos hacerse viral con cosas positivas y que estimulen el intelecto. ¿Cómo crees que estamos aquí en República Dominicana, tal vez a años luz, de lograr muchas personas que repliquen mensajes positivos? Mira, yo lo que pasa es que creo que no estamos enfocados o viendo los verdaderos talentos que tenemos y las cosas luminosas que hay en el país, porque aquí hay mucho talento, aquí hay mucha gente valiosa y talentosa, pero que lamentablemente, como tú lo dices, lo bueno no es tan viral. Tiene que ser algo así, como impresionante, que todo el mundo diga, wow, le hicieron una pregunta sobre esto y lo supo responder a niveles tan técnicos y profesionales. Pero sí hay. El tema también es que nosotros tenemos una agenda tan apretada, y digo nosotros el país, el país, entonces el país lo dirigen los gobiernos, los gobiernos están encabezados y dirigidos por políticos, los políticos tienen su propia agenda y casi todos tienen un propio norte, que son ellos. Entonces, cuando eso se da en ese orden, tenemos una sociedad que lamentablemente olvida sus prioridades. Y la prioridad, el eje transversal de todo lo que hay en el país es la educación. Educación para transitar en las vías públicas, educación para saber dónde se lanza un residuo sólido, la basura, educación para hablarse y dirigirse a otra persona, para responder y tratar a las autoridades, educación en cualquier nivel, no solamente la académica. Y también tenemos una especie de confusión con lo que es educar y enseñar. Usted educa en la escuela, en la universidad, en el instituto, donde usted va a recibir una doctrina y donde le enseñan con libros y le ponen proyectos y tareas, pero se enseña en la casa, donde usted recibe el permiso, perdón, gracias, el buenos días, las cosas que se tienen que hacer y sobre todo los valores que cada familia debería estar colocando, desarrollando en sus hijos. Y por eso yo creo que los gobiernos y nuestros gobernantes, creo que tienen una asignatura pendiente bastante amplia, todos con ese tema en específico. Tú tienes un tema también que te apasiona mucho y por el cual trabajas, que son los animales y los derechos de ellos. Entonces, háblanos de la labor que realizas, la plataforma que tienes para ello y que, bueno, pones siempre toda tu disposición y toda tu fuerza en favor de esta lucha. Mira, desde que yo tengo uso de razón, he estado vinculada a animales. Yo estudié en un colegio de monjas, la hora de Dios, tanto Madre Ana como Madre Cristina, que eran las directoras que me tocaron, gracias a Dios. Ellos fueron monjas que entendían mi situación y que cuando yo iba de camino al colegio, yo vivía a dos cuadras del colegio, había un parquecito, un montecito donde tiraban una cajita, un saquito, yo encontraba eso que se movía y me devolvía a mi casa a llevarlo. Cuando yo llegaba tarde, que decía por qué era, en vez de castigarme, ellas entendían eso y ya se regaba la voz de que buscan a Lorena y cuando aparece un perrito. Luego, en el camino y en el trayecto, me fui educando, fui conociendo y eso me vinculó más a los animales. Pero no fue hasta que yo entendí que no era solamente quererlos, era actuando, que yo podía hacer algo, que mi voz como medio de comunicación, como hacedora de opinión, tenía que trascender no solo a lo político, porque también con los animales hay que desarrollar políticas públicas. Y dije, no, yo no me puedo quedar en la inacción. Empecé a apoyar a otras fundaciones, amigos que eran rescatistas. Ya yo tenía la fundación, porque como te dije, la fundación era por el tema de la lectura. Pero la fundación luego la vinculé a los animales y de alguna forma, en algunos momentos, el tema principal ha sido los animales. ¿Por qué? Porque yo entiendo que nosotros le estamos dando la espalda a los beneficios de los animales para el ser humano, para el bienestar de un ser humano. El mundo, con toda la información que tenemos y la ciencia que se ha desarrollado, nos dice que los animales liberan cortisol, que es la hormona que está vinculada al estrés. Y con esa hormona, que a veces nos vuelve locos a la gente con tantas cosas, los animales nos ayudan a liberar ese estrés y nos eliminan de alguna forma la cantidad de tensión que tenemos. Por eso tú ves que hay muchos médicos, psicólogos y psiquiatras que designan o te recetan un animal de compañía. Pero también existen los animales de servicio, como los animales de búsqueda y rescate. Lo hemos visto en la explosión de San Cristóbal y otros animales que están al servicio de la población ante un desastre. Los animales son los perros, la unidad de K9, que a nivel mundial se conoce como K9, estos perros entrenados para buscar explosivos. En un avión tú te montas y hace rato que antes de tú entrar un perro le hizo un chequeo para decirle si pueden entrar porque está seguro, no tiene una bomba. ¿Verdad? Como un mundo de terrorismo, nosotros no vemos aviones explotando por esa condición. Son los perros, no hay una máquina todavía para eso. Los rayos X cuando tú vas con droga o con cualquier cosa son los animales. Entonces, tienen tantos beneficios y son tan maltratados y vemos que el Estado, los gobiernos que han pasado, no le han dado el lugar que corresponde. Por eso es que nosotros estamos trabajando. De poco a poco tenemos a Buc en uno de los programas, que es a primera hora el primer programa de televisión, de opinión, de panel, que tiene su propia mascota. ¿Verdad? Buc fue un perrito rescatado en la Feria del Libro en la edición pasada, en agosto del 2023. Y yo lo que estoy tratando es decirme, somos un programa inclusivo. Si el perro ladra, usted tiene que oírlo. Si él quiere entrar aquí y brincar, brinca, porque este es su estudio y este es su espacio. Y eso es lo que quiero hacer. Rescatamos, ayudamos a llevar a refugios, ayudamos a coordinar hogares que los adopten. Y ayudamos también, en algunos casos, a que sean adoptados internacionalmente. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo ha sido la receptividad de la gente a través de los años? Porque ahora tienes la fundación, pero vienes trabajando con los animales desde que eras pequeña. Así es. ¿Cómo has visto que ha evolucionado el comportamiento humano para con los animales? Si ha evolucionado de alguna manera, ya sea positiva o negativa. Positivamente, 100%. Los que le faltan a evolucionar y a actuar son las autoridades. Pero fíjate que yo hice una rueda de prensa el 13 de septiembre del 2023, porque nos habían cerrado el Departamento de Protección Animal, que salía a rescatar los animales. Y a la semana siguiente la Procuradora General, doña Miriam Germán, nos llama, se sienta con nosotros y me dice, no tenemos que cerrar el departamento porque tenemos unas situaciones, pero te vamos a designar una procuradora especial. Y pusieron una procuradora adjunta que está al mismo nivel de los otros procuradores, solo para los animales. Es Rosana Reyes Acosta, que se está haciendo todo el levantamiento y ya eso te dice. Que es una tremenda profesional. Totalmente. Que eso te dice que el mensaje está llegando. Eso fue en un lapso de un mes, ¿verdad? Nosotros hicimos un llamado al presidente para que se creara una dirección general de protección animal y ese es un tema que se ha desarrollado con varias reuniones para ver qué es lo que se va a hacer con eso, de qué forma se le puede dar vida a esto. Pero también nosotros estamos solicitando al CEA hacer con unos terrenos que identificamos que son del Estado para crear un espacio para animales rescatados, convertirlos en entes útiles como los que te acabo de mencionar de servicio y terapia. O sea, el concepto hoy en día, yo hago algo, es más, yo te puedo decir que los animalistas son terribles. Te quieren o te odian, te aman o te crucifican. Y cuando tú ves que alguien osa decir algo en contra de lo que lo eres ni vaya, los animalistas me... Yo no tengo que hablar. Te defienden. Entonces ha cambiado y la gente suma y la gente me para en la calle. Tú eres la de los animales. Si no es lo de la sangre, tú eres la de los animales, tú eres la de los animales. Entonces, sí hay un interés. Algo que aprendí, Susi, con este tema, para que tú veas qué cosas tan interesantes. Yo tengo una empresa y ando siempre buscando patrocinadores y gente que aporte y que apoye. El tema que más patrocinadores me ha traído es el de los animales. Cuando me dicen, tú eres la de los animales. Yo tenía uno y se me murió y yo lloré mucho. Un señor de 50, 70 años, un empresario. Y me dice, yo te quiero apoyar porque yo siempre quise hacer eso que tú estás haciendo. Nunca tuve tiempo. Empresas que tú conoces de muy alto nivel que me dicen, tú estás haciendo lo que yo quería hacer. Entonces, créeme que es mucho más. Lo que pasa es que no se ha hablado. Ya sí. Y algo de lo cual sí se habla mucho, pero en momentos muy puntuales, solo cuando hay una necesidad, es del tema de la sangre. Ahora has traído el tema sobre el tapete, has puesto acción y has logrado que la red de donantes de sangre posicione esta necesidad del país, no solo para cuando alguien necesite una pinta, sino permanentemente. Háblanos de por qué te surgió esa necesidad. Sé que llevaste muchos años de elaborar ese proyecto para lograr hacerlo una realidad. Mira, y efectivamente, casi todo viene por una razón y yo me tomo mi tiempo preparando las cosas, porque en el caso nuestro, y te lo digo porque tú también eres comunicadora, a veces uno no se quiere quedar con solamente denunciarlo o decirlo. En el 2017, mi padre estuvo a punto de morir por una septicemia. A mí me pusieron a firmar un descargo en Cedimat, se estaba muriendo el hombre. Y lo tenían que intervenir y había que buscar sangre. Yo no sabía cómo buscar sangre porque cuando a mí me pedían sangre, yo le ponía un cintillito en el programa. Hasta ahí llegaba mi acción. Entonces, cuando me tocó salir a buscar, que vi lo difícil que era buscar, pero encontré gente, encontré más gente de la que necesitaba. Eran dos unidades de sangre, conseguí como siete, que fueron todos amigos y entornos, que lo puse en las redes. Cuando termina y sale mi papá y sale agrioso, yo dije, ¿y qué pasó con la otra sangre? Entonces ahí empecé a investigar, a conocer, a indagar, y vi el mundo que hay en esta parte. Y dije, wow, aquí hay gente que se puede morir por falta de sangre. Pero yo no estaba ni cerca de todo lo que estaba pasando, de que es un 1% de la población que apenas dona, cuando debería ser un 5, de que diariamente hay mujeres que están en labor de parto, que son las que más necesitan. Y uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el primero del área de salud, que es el objetivo 3, es evitar las muertes maternas principalmente, y eso se va por la sangre. El sexto de los objetivos de desarrollo sostenible en el área de salud son los accidentes de tránsito. Aquí mueren alrededor de 8 personas diarias en accidentes de tránsito, pero no mueren por el accidente, mueren porque se desangran antes de conseguir un donante. Entonces tú no tienes chance ante una emergencia de ir a buscar un donante, de que vaya, de que haga el examen, de que tenga todo el proceso, de que se haga el cruce y luego que se vaya a transfundir. Si tú en 20 minutos, dependiendo de la magnitud de la herida, no tienes esa sangre ahí, dispuesta, lista, tamizada y cruzada, se te muere una persona, se te desangra una persona. Entonces yo empecé a investigar, a ver en otros países cómo se manejaba, a identificar las soluciones y creé la red de donantes de sangre de la República Dominicana, que es de Fundación Lazo, uno de sus proyectos. En este proyecto lo principal es identificar al donante como una persona que salva vidas. Y ese donante debería, y digo debería porque todavía nos faltan muchos elementos, recibir un incentivo que no es económico, es el incentivo de sentirse una persona valorada, de que si Susy es donante no tiene que hacer una fila en una institución pública, de que si Susy es donante tiene una atención preferencial en un aeropuerto o en cualquier lugar donde Susy vaya, porque enseña un carnet que dice yo soy donante, yo salvo vidas. Entonces, ¿sabes qué? Yo fui a Israel en enero del año pasado, justo antes de empezar todo el conflicto, y estuve en el Maguén David Adom, que es el banco de sangre más importante del mundo y el que más abastece, el más abastecido, para ponértelo así. En este banco de sangre tú tienes mecanismos y estructura que en este país todavía no se conoce. Y yo dije, pero esto hay que traerlo a República Dominicana, estamos tratando de hacer que esto se dé. Hice el recorrido y vi que en Israel no falta sangre, y todos los días se colecta la sangre de más para sus ciudadanos. La gente me decía, sí, pero es que ellos están en guerra, no han estado en guerra siempre, y cuando allá mataban cinco, aquí habían ocho muertos diarios por accidentes de tránsito, solo por accidentes, no por homicidios ni conflictos. Entonces, la red de donantes es un proyecto que tiene una plataforma para que en cualquier parte del país que alguien done, Loreni donó en Dajabón, en este banco de sangre, se registra, sube al sistema y ya tú sabes dónde hay sangre disponible, de la O negativo, de la tal, ¿para qué? Para que tú no te tengas que volver loca buscando la sangre. Entonces, eso es lo que yo estoy proponiendo y tratando de que se vea. ¿Por qué? Porque no es verdad que debemos dejar que la gente muera por algo que otros países ya han resuelto. Y también un poco contrarrestar el negocio que hay detrás de la sangre. Totalmente. Es un gran negocio muy grave para lo que significa la vida de las personas, porque hay gente que teniendo la sangre de los que la mercadean, alguien se puede estar muriendo, pero si no tiene el dinero, esa sangre no se mueve, simple y sencillamente. Y la sangre se vence alrededor de los 30 días. Luego de que se vence esa sangre, se elimina, se incinera. Tú sabes lo difícil que en un país como este, donde falta sangre, se tenga que perder, porque no se pagó. Eso es un delito. Es así, es así. Lorena, con tu grupo Lazo, que es tu gran plataforma, pues ahí tienes también, aparte de la fundación, realizas una gran cantidad de otros proyectos, como los diferentes programas de televisión, pero brindas servicio en cuanto al tema de los audiovisuales. ¿Cómo ha sido esa etapa empresarial de Lorena y en el campo audiovisual? Mira, en el grupo Lazo, la parte audiovisual es Lazo Films. Lazo Films se creó inicialmente, iniciando la pandemia, para hacer un documental que yo tenía pendiente. El documental, la película, yo tengo una película sobre animales que en su momento saldrá o se trabajará. Y yo la empecé con eso. ¿El documental ya salió? No, no, todavía, porque el documental lleva elementos que no son aquí en República Dominicana, como el de Israel, por ejemplo. Bueno, y en este momento está complicado. Exacto. Que yo fui y lo visité para hacer una especie de scouting y conocimiento, pero ahora mismo está todo frenado. Ahora, cuando yo empecé con esto, se da el tema de la pandemia, se da el tema de las elecciones, empiece el tema de las clases virtuales y a mí es una de las que me llaman y yo, siendo todo el entorno, conocí al doctor, que yo le había trabajado ya, porque ese es el tema. Cuando tú me trabajas y te necesito para esto, fuiste fiel lo poco, te lo mucho, te pondré. Me ponen una de las clases y yo me esmeré en eso y por ahí cambié el concepto. Ya no se podía usar para cine porque ya la tenía en otra categoría y empecé a dar los servicios que hacía con Producciones Lazo. ¿Verdad? Porque Producciones Lazo era la que hacía eventos, maestría de ceremonia, relaciones públicas, lo que nosotros sabemos hacer. Claro. El negocio de... La maestría de ceremonia, las relaciones públicas, el video, entonces la foto, el video, la edición, la animación, el concepto, a veces el tema de la conceptualización, todo lo que se necesitara para un evento, nosotros lo hacíamos con producciones. Entonces pasó a Lazo Films y de ahí hemos estado desarrollando campañas, proyectos, todo lo que tiene que ver con esta industria y que gracias a Dios hemos tenido siempre una acogida, siempre los clientes con nosotros son reincidentes porque entienden que se sienten cómodos con este servicio. Y esto me ha permitido mantener a un personal, yo tengo más de 30 empleados, ¿tú me entiendes? Y esos 30 empleados más el área textil es una pequeña empresa, pero es una pequeña empresa que le da sustento a todas esas familias y eso para mí constituye uno de los orgullos más grandes porque tú puedes emplear y decir, por mí esta señora, que es la que limpia tal vez, lleva a sus hijos a la universidad, por mí este muchacho puede seguir creciendo y estudiando, por mí es algo muy significativo poder ser parte del desarrollo de estas familias y de esta gente. Requiere de mucha inversión, por lo menos el área audiovisual que es de la que tengo un poquito de conocimiento en cuanto a los equipos que tienes que adquirir, el mantenimiento de los mismos, etc. ¿Cómo es trabajar ese renglón día a día? Mira, yo gracias a Dios tengo un aliado que es mi pareja, Manuel Copi, que se ha metido de lleno con todo esto y es quien ha comprado todos los equipos, quien me ha asesorado, quien ha ido conmigo. Nosotros hemos ido a diferentes tiendas en Europa, en Estados Unidos, ya tenemos conocimiento de las cosas y desde siempre él ha dicho esto es lo que falta y siempre está también pendiente de lo último en tecnología. Entonces, gracias a él y al tema de él como administrador viendo todo lo que el sistema requiere y los tiempos de mantenimiento. Por ejemplo, hay un lente que el mantenimiento que no se da aquí, que se da en tal sitio, el tiempo de espera, etc. Pero la verdad es que he ido suave por esa vía porque lo mío es más conceptualizar, crear y producir. Lo de él yo le dejo tanto la administración como los equipos. En la parte textil trabajas junto a tu madre. Así es. Cuéntanos de ese importante proyecto. Sé que te has presentado en varias ocasiones en el República Dominicana Fashion Week llevando tus colecciones y que tienen también pues una tienda, tienen un negocio donde diariamente pueden brindar servicio de ropa, de prendas, de piezas. A las personas que allí se acerquen. Mira, la parte textil es la más vieja porque mi mamá tenía el negocio en la casa cuando yo hice que ella saliera de trabajar. Ella trabajó durante 18 años en un atelier que ahora es vecino nuestro del atelier donde estamos. Y 18 años donde yo la veía a veces sufrir porque ella era la cabeza del equipo y cuando se dañaba una tela de alguna de estas clientas que venía con una tela de Italia ella tenía que reponerla. ¿Verdad? Aunque el error haya sido de cualquier otra persona. Yo siempre sufrí ver eso y yo le decía yo te voy a poner tu tienda, yo te voy a poner tu tienda. Y para el 2011 yo salí a buscar local. Salí a buscar local y empecé todo, todas las zonas que tú te puedes imaginar yo misma encontré varios. La llevé a ella y ella no quería. Le dije yo te voy a sacar. Le hice un decálogo de por qué sacar el local de la casa. En la casa tú no vas a vender lo mismo. Y teníamos 10 años en una plaza, en la plaza Joabra, de mi amigo Albert Rodríguez, que lo quiero mucho, y doña Telma, que nos dieron tanto cariño. 10 años ahí desarrollando. Ahí fue que se hizo la oficina, oficina de producción en lazo. Tenía una oficina. Después todo era el atelier. Y hemos tenido grandes e importantes clientas. Producto de mami, que yo no me he metido ahí. Mami es la que ha traído esa fama. Sin embargo, en pandemia, en el 2020 todo se cierra y nosotros decíamos ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En pandemia yo hablé con mi amiga Freida Peña, que es mi fotógrafa, y armamos una sesión de fotos con una colección que yo misma armé para venderla digital. Como todo en pandemia se volvió digital y se vendió muchísimo por Instagram. Hicimos lo mismo. La modelo fui yo y preparamos un set fotográfico, unas colecciones, y empezamos a darle forma. Al año siguiente del 20, en el 21, me dicen a dos semanas del Fashion Week, ¿tú quieres participar? Porque vi algo tuyo, de eso que promovimos, y me llaman y me sientan con Melkis Díaz, que la conocía, pero no la trataba. Melkis se volvió una de mis mejores amigas hasta ahora, de la industria, y una persona que quiero muchísimo, y Melkis me dio la oportunidad. Yo no tenía un boceto, un dibujo, Melkis me dijo, tráeme algo de esa ropa, yo quiero tocarla. Yo no tenía la ropa hecha, porque estamos dos semanas. Saqué de mi closet, cogí ta, 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 y se la llevé, mira, con todo, estas cinco piezas, seis piezas. Y dice, eso lo hiciste tú, eso lo hizo mi mamá. ¿Y qué marca? Y yo, mira, va a ser la marca Lorena y Solano, pero por Julio Ortega, y esa fue la primera. Un día antes del desfile, se fue en Montesinos, un día antes del desfile, a mí se me prende un bombillo en la noche, y yo digo, tengo la colección, todo, mucho estrés, mucha tensión, pero siento que me le falta algo, porque el eslogan del Fashion Week es moda con propósito. ¿Cuál es mi propósito? Y digo yo, mis animales. Llamé a unos amigos, y esos amigos me prepararon a igual cantidad, yo tenía como 22 modelos, 22 perritos, todos chiquiticos, de esos perritos rescatados, y se los enganché a las modelos, le quité los aretes, le quité cualquier accesorio, y yo digo, sus accesorios son el perro. ¡Qué bien! Y ese fue, cuando la primera modelo sale, con un perro, la gente se paró, y veo a la gente que se para y empieza a hacer esto, y yo digo, ¿le gustó? Yo estoy detrás viendo backstage, ¿le gustó? O sea, gustó, y brincaron, y se fue, entonces salió dentro de los top, de los más atractivos, entonces eso me comprometió para el año siguiente, porque ya la gente se quería saber que iba a ser el siguiente. En el siguiente, yo dije, vamos a poner a todas las veteranas de la comunicación a presentar el tema que estamos promoviendo ahora, que era la sangre. Vestimos a 18 mujeres de rojo, quedaron unas cuantas pendientes porque no llegó un avión ahí, pero 18 mujeres de rojo, me faltó Susana, que me dejó esperando tu mamá. no, y todavía, todavía, ella sabe, ¿verdad? Hasta con los zapatos que me eligió, ella me dijo, yo quiero estos zapatos, las ropas y todo, pero, y todavía, al día de hoy, creo que todavía rojo no se está poniendo. No se lo ponen, ah, sí, sí, por el fallecimiento de mi abuela. eso es cierto. Ya ha ido incluyendo algunos colores, pero rojo todavía. Pero para que tú sepas que eso, yo dije, yo quiero mujeres de las que yo me he inspirado, o gente que yo sé que ha tenido una batalla, y puse una embarazada, que era Laura Pérez Rojas en ese momento, porque lo que te decía de la mortalidad materna y la sangre, entonces las puse a todas de filar de rojo. Cuando sale la primera, fue Dolphy Peláez, y luego sale Jony, y sale Miralba, y sale Yana, que la gente veo que se para, y empieza a gritar. Yo dije, ya, quedó, el desfile quedó, quedó. Entonces el tercero, que fue el del año pasado, también hice lo propio, pero ya yo tenía una colección, el Fashion Week se movió dos veces de fecha, que fue lamentable, y eso me movió también parte del calendario con algo que nosotros teníamos. Hicimos una colección tradicional, pero también quedó dentro del top five de los principales desfiles. O sea, que yo me puedo decir que en esa parte, hasta ahora, nos ha ido muy bien. Todavía tenemos muchos retos. Este año, yo lo he designado como el año de lazo textil para empujar e impulsar eso. que si tú me ves alejada de alguna cosa, eso es que está con la tela. Claro. Eso es que está con la ropa. ¿Por qué? Porque a los proyectos hay que darles su periodo de calor hasta que corran solos. Cuando corran solos sin mí, que es la meta, pues sigo con otro. Y dentro de tus proyectos está Dominicana Buenas Noches, que es un bebé muy importante en tu vida, que es tu programa semanal donde lo dedicas a llevar un contenido sumamente cargado de calidad para toda la gente. ¿Cómo surgió Dominicana Buenas Noches? Dominicana Buenas Noches va a cumplir seis años. Para la gente no se imagina lo que significa semanalmente una producción de una hora semanal que tú tienes que guardar la calidad y para que sea atractiva de noche, sábado a las 10 de la noche. Y esos seis años han sido de mucha experiencia, de mucho acercamiento con la gente, de que a veces yo pensaba que Susi no me iba a dar algo y me daba todo o al revés, ¿verdad? Sin embargo, es un proyecto al que atesoro mucho. A veces he dicho lo voy a dejar porque la agenda la tengo muy apretada, pero vengo a grabar una entrevista y ahí la entrevista me enamora y digo no, es que no puedo porque es que esto es lo que yo soy, ¿verdad? Va a haber algún momento en que obviamente tendré que decirle adiós pero vamos a tener seis años llevándole esa cercanía con gente, con figuras que no solamente hablan de su trabajo sino hablan del ser humano de lo que son. Y también tienes República de la Verdad que es un proyecto que no participas como talento pero es bajo tu producción. Así es. República de la Verdad empecé yo el primer año pero yo tenía los dos programas República de la Verdad que empezó en abril y Dominicana Buenas Noches en agosto el mismo año por eso los dos cumpleaños cerquita y yo decía es que no, es que yo tengo que salir porque la otra fase es la de salir a negociar, a comercializar, a hacer el networking que te hablaba. Entonces dejé a alguien encargado en República de la Verdad una colega mía que adoro Carmen Borja española pero Carmen es un alma libre viaja, viaja, viaja. Entonces con Carmen luego va Patricia y de Patricia entra Roselvis y ha sido una sinergia sumamente interesante entre mujeres muy valiosas que han dado lo mejor para ese espacio que las ha catapultado. Claro. Para que tú sepas República de la Verdad es una máquina de catapultar y de lograr cosas sobre todo porque tienen a una persona que te entrega todo te entrego un horario prime te entrego un equipo de producción te entrego un espacio que ya tiene un soporte una plataforma y tú tienes la ventaja para hacer todo lo que tú quieras ahí y por eso cada una de ellas logró en el tiempo que les tocaba estar logró sus metas y decir es que yo quiero más porque yo quiero algo así pero tal vez creado por mí. Y ahora también lanzas a primera hora tu matutino no descansa esta mujer señores. Sí el matutino a primera hora se lanzó en octubre del año pasado el 23 de octubre y yo decía en el lanzamiento que se lanzó el 23 de octubre porque ya yo me había cansado de postergar y porque me había dicho un amigo si sigues buscando detalles que arreglar nunca lo vas a sacar. Dicen que tanto arregló el diablo a su hija que le sacó un ojo claro porque iba a salir en mayo iba a salir en junio iba a salir en julio y siempre había algo que le faltaba no ahora voy a poner esto y luego voy a esperar esto y el punto es que me dijo si sigue postergándolo no lo vas a sacar y eso me llegó tanto que yo le puse fecha en ese momento que en una semana y media lo lanzamos puse la semana y media llamé a un amigo reservé el restaurante armamos esto la invitación la hice digital primera vez que yo mandaba una invitación para un evento de esa categoría solo digital si no es para menos de 30 personas yo nunca lo he hecho digital y se hizo así y fue apoteósico la acogida la gente tenemos menos de 3 meses al aire y yo no te puedo decir el feedback que estamos sintiendo los demás talentos me lo hacen saber Loreny me dijeron esto estoy en esto me están llamando para esto me consultan cosas pero me alegro mucho de que nosotros podamos ser un escalón para catapultar a gente que tiene talento y que quiere lograr cosas hasta hace cierto tiempo Loreny estuviste en grupo de medios telemicro así es esa plataforma ¿sientes que te sirvió de catapulta en tu carrera? claro que sí yo agradezco al equipo al grupo de medios telemicro Alberto Caminero que me llamó yo estaba empezando uno de los programas de Dominicana Buenas Noches tenía ese día a Carolina Mejía que iba a entrevistar me acuerdo yo de eso y me dijo yo te necesito mañana aquí y digo mira yo no quería porque yo estaba en esto mismo desarrollando mi plataforma pero yo tengo que agradecer a doña Josefina Adame la administradora al mismo don Juan Ramón Gómez Díaz por el trato la deferencia el cariño que me brindaron y a todos los técnicos y al personal porque en esa empresa lo único que yo hice fue crecer y seguir aportando lo que ya yo venía haciendo en mi propia plataforma y agradezco de verdad el espacio y el espaldarazo que me dieron durante ese tiempo que interesante y que bueno ver todas las facetas que tienes a lo largo de tu que hacer Loreny ¿cómo lograr combinar tantas cosas que a veces pensamos que son distintas y tú logras unirlas para un momento determinado? ¿cómo unes la moda con la sangre? ¿unes la moda con los animales? o sea ¿cómo logras esa sinergia? ¿sabes que hay gente que me dice pero eso no pega los animales con la sangre ¿y cómo es que tú le digas? es que hay un hilo conductor se llama salvar vidas porque cuando tú le consigues sangre a alguien le está salvando la vida 400 cc de sangre te quitan la vida y eso es una unidad ¿verdad? cuando tú rescatas a un animalito de la calle le salvan la vida cuando le das un libro a un niño y aprende algo nuevo le está salvando la vida porque posiblemente lo libres de la miseria o de otras cosas entonces el hilo conductor de todo lo que hacemos se llama salvar vidas ahí está esa sinergia de la que la gente me pregunta y me dice pero tú estás en muchas cosas ¿en qué te puedo identificar? yo salvando vidas y donde sea que haya que salvar una vida no tal vez en sangre o en animales ahí quiero estar yo porque de verdad me nace porque siento que es el lugar donde tengo que estar que bueno que bueno y que pues ameno que se pueda compartir de una manera tan clara tan llana tan sencilla una labor tan importante como la que realizas dentro de la comunicación Loreny a veces vivimos muchos momentos no todos son felices a veces algunos son de dificultad ¿cuál dirías tú que es el momento más difícil que te ha tocado vivir en vivo? en vivo wow en vivo mira tal vez el hecho de un bueno ya me acordé de un mal momento un mal momento con una discusión con un invitado sí después de que se había aprobado una situación de una reelección creo que sí ese fue un momento incómodo que hoy me arrepiento y le pido disculpas porque tal vez no le hable correctamente al amigo Alfredo Pacheco que ahora es presidente de la Cámara de Diputados y yo entendía que había cosas que no se habían hecho correctamente pero sí creo que fue un momento de 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 incomodidad para mí y que tal vez no actué de la manera correcta tú sabes por qué porque el comunicador como te decía hace un rato no tiene la la verdad absoluta nosotros tenemos un poder al poder dirigirnos a la gente y hablar al poder transmitir un mensaje al saber hacerlo porque también es otra técnica el arte de poder hablar correctamente es atractivo para las personas a las que tú a través de la oratoria puedes persuadir sin embargo eso se tiene que usar siempre para el bien el día que usamos este poder de la comunicación para el mal eso se nos devuelve y por eso yo creo que cada vez que alguien te hace un mal devuélvele con bien devuélvele con bien no importa quien sea el que te haga un mal devuélvele con bien y si no se lo puedes devolver porque no lo tienes cerca porque simplemente no hagas nada déjalo que cada cosa se pone en su justo lugar en el momento adecuado ¿por qué? porque el enfoque que debemos darle a nuestras vidas sobre todo con una agenda tan apretada que todos llevamos tú te imaginas que cada vez que te hacen algo o dicen algo de ti tú salgas a discutir o a pelear por eso ¿te va a pasar la vida peleando? todo el tiempo deja que ladre Sancho si ladran es porque cabalgamos decía el Quijote y precisamente es eso tratar de enfocarnos en lo que queremos lograr porque muchas veces son distracciones para quitarnos el objetivo de la mira en el quehacer comunicacional también aparte de momentos difíciles que vivimos en vivo también hay muchos insabores muchas desilusiones en cuanto a ese ser humano que a veces pensamos que es de una forma y nos resultan de otra los compañeros de trabajo colegas de tal vez de otros medios personas que te cerruchan el palo que siempre hay una zancadilla ¿cómo uno se prepara para enfrentar esas dificultades? Mira es difícil prepararte para algo que a veces tú no estás esperando sobre todo si son gente como tú dices que son de tu entorno pero hay señales que se van dando y hay situaciones que tú vas viendo a veces cuando tú te destacas mucho tú generas en tu propio entorno incomodidad porque no es que tú brilles es que ellos no están brillando ¿verdad? y sucede más a menudo de lo que parece es muy común la envidia y la mezquindad en gente que es buena óyeme bien en gente buena hay mezquindad y envidia porque si tú analizas a esa persona esa persona no es un ser humano malo pero tu brillo tu crecimiento molesta entonces ¿qué se hace? simple y sencillamente ignorar y seguir creciendo va a haber obstáculos puede haber discusiones puede haber malos momentos pero esas cosas hay que tratarla de la forma más llana posible aplicando la diplomacia aplicando la diplomacia y sobre todo no dejarte llevar al terreno del otro cuando te quiere poner a discutir o hacer cosas que te quiten tu espíritu tu esencia a veces nos quieren poner en una situación que no que no estamos que no estamos y la verdad es que mientras más veo que ese tipo de cosas se dan de que cuando veo un ataque cuando veo digo no no me van a desenfocar para nada me van a desenfocar ¿cuáles son tus próximos proyectos? porque siempre estás maquinando algo mira tú tienes animales tienes que buscarme uno al niño es un tema es un tema tenía dos y tuvimos que mandarlo donde mi suegra para buscarle otro hogar porque resulta que el niño es alérgico al pelo de perro ay Dios mío ya eso es otra cosa es alérgico al pelo de perro es alérgico a la leche es alérgico al huevo a las nueces al queso ya tú sabes es fuerte pero te voy a decir que uno de los próximos proyectos que estoy trabajando es una revista ya lo estoy diciendo aquí una revista ya está registrada y estamos trabajando con toda la línea gráfica de esto que se llama Ángeles Ángeles es el término que nosotros utilizamos en Fundación para referirnos a los animales Ángeles Magazine donde vamos a tratar de ver el lado animalista de importantes figuras del país ay que bien tú sabes que si en la playa que si en el campo que si en la casa que si con los niños esto y me doy cuenta de que a pesar de que es algo que para mí es un sueño es algo que ya está pasando en diferentes lugares del mundo porque como te dije yo hago una tarea de ver que está pasando en el mundo como se comporta eso y he visto me he quedado sorprendida con la cantidad de revistas que ahora no solamente se dedica a animales sino que en muchas ocasiones la portada que más vende es la que tiene un animal que bien que bien Loreny finalmente con que sueñas mira yo tengo muchos sueños y no como decía Calderón de la Barca que los sueños sueños son pero yo tengo muchos sueños y yo creo que el principal sueño que yo tengo es de dejar un legado en la República Dominicana donde nadie tenga que morir por falta de una atención médica a tiempo dichosa de paso esto no tiene que ver con política yo creo que se puede hacer política sin ser partidario de un de un grupo social político yo sueño con que nuestros animales tengan calidad de vida y sean respetados y tengan dignidad yo quisiera poder dejar esa ciudad de ángeles que es uno de los proyectos que estamos trabajando en Fundación Lazo donde podamos tener a una familia más unida y con más respeto hacia los animales pero sobre todo sueño con que nosotros como sociedad de alguna forma podamos tener un poco de respiro de muchas cosas que nos están afectando en esta celeridad que llevamos porque porque aunque yo sueño para mí esas cosas las disfruto porque sé que van a ser de beneficio para toda la gente que bonitas palabras Loreny quiero agradecerte por haber participado en esta entrega especial de nuestro espacio porque eres una gran dominicana una gran mujer que engalanas nuestra sociedad con todo lo que haces para mí siempre lo he dicho es un privilegio sentar en esa silla a las personas con las cuales yo me siento orgullosa de compartir generación y de que estén haciendo importantes dando importantes pasos y haciendo una gran labor por nuestro país eres una trabajadora incansable nunca te detienes y siempre estás creando cosas y cosas de calidad que es lo más importante es lo más principal sobre todo porque tanta contenido tanta basura que hay en los diferentes medios de comunicación hay que tener también pues un contenido bueno para toda la gente y yo quiero agradecerte a ti la distinción el haberme tenido paciencia porque muchas veces no coincidíamos porque la agenda estaba apretada pero sobre todo porque yo sigo tu contenido porque me gusta siempre los comentarios la forma de manejarte porque soy admiradora de tu mamá y tú lo sabes que yo la quiero muchísimo a Susana y porque creo que esto es lo que hay que promover que no importa que no nos volvamos virales estamos en el camino correcto así es gracias Susy de verdad gracias a ti así termina esta edición especial recuerda hacer clic en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video y también suscribirte recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales estoy como SusyTVRD en Instagram y también en ex antiguo Twitter y me encuentras como Susy aquí no gotró en Facebook y también en LinkedIn bye bye Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas para ella trabajan Andresito y Julia junto a otros habitantes de la zona los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó hacer una hermosa realidad le pueden preguntar al piloto Luis Manuel a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo o a Pilo que ya sabe por donde se le entra el agua al coco y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona en el parador que puso Virgilio Luis Manuel Pilo Virgilio Carmina Raquel Andrés Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Van Reservas el banco de todos los dominicanos Wilton José encarnación bueno hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno las flores que han sembrado eso contribuye con el embellecimiento de la zona y el camión de la basura están pasando dos veces pasa en la mañana y pasa en la tarde Ayuntamiento de Santo Domingo Este